Muy buenas chicos, soy Galidri y hoy estamos en Call of Duty Modern Warfare Remasterizado Aunque hoy chicos no va a ser una partida normal, bueno, va a ser una partida pseudo normal Ya que consta de dos partes Como veis chicos en el titulo he puesto Code 4 Remasterizado, Troleado y Abandonado Pues chicos vamos a empezar por la parte de Troleado Yo sé que sois ya un montón de suscriptores, 1300 suscriptores chicos que tengo en este momento Vamos a ver, diréis muchos, Galidri 1300, eso no es nada, hay 1000 de youtubers que tienen muchísimos más Vale chicos, sí, pero yo pongo 1300 personas en fila y para mí es una barbaridad de gente Con lo que chicos, para mí más que satisfecho por la gente que disfruta con mis vídeos Pero chicos, ¿a qué va esto? Yo sé que casi la gran mayoría de vosotros me seguís por el tema de GTA V Online Vale chicos, pero hay otros cuantos que me seguís por Call of Duty Ya sea por Black Ops 3, ya sea por Modern Warfare Remasterizado, por Infinite Warfare, etc, etc, etc O sea, por como juego o como os gustan mis vídeos de Call of Duty Vale chicos, pues aquí es la primera vez que me encuentro con algo así Estaba jugando este gameplay que estáis viendo de fondo chicos Cuando me pasa algo muy curioso, o sea, no me había pasado nunca esto Pero chicos, encuentro a un par de suscriptores Y empieza a pasar lo que estáis viendo chicos en este momento Yo chicos, os digo muy en serio Si queréis, o sea, si me veis, no hay ningún problema Hacéis un poquito el friki delante mío, pero dejadme jugar luego Yo os saludaré en el vídeo si es un gran gameplay que suba Sin ningún problema, vale chicos, pero por favor, dejadme jugar Vaya pedazo de pesados que se ponen estos dos suscriptores Que no me dejan hacer nada O sea, mato a la gente Incluso te estiro minas pegadoras Para ver si se van, pero que va Aún y así hasta que no acaba el gameplay No hay manera Vale chicos, pues bueno, una vez dicho esto La verdad es que por un lado Pues lo agradezco, o sea, realmente Me halaga el hecho de que Bueno, pues que realmente luego me encuentre a gente Que esté jugando Call of Duty Modern Warfare remasterizado Me encuentren y me quieran pues Eh, saludar Dejémoslo ahí Vale chicos, yo lo agradezco de verdad Porque oye, es todo un halago Pero oye, lo que os digo, vale Venir un momentito, pim pam y ya está Vale chicos Y jugaremos otras partidas sin ningún problema O agregarme, agregarme sin ningún problema Garidri, YT Me agregáis a la play y yo juego con vosotros Sin ningún problema Vale chicos Pues nada, dicho esto Vamos a ir al segundo gameplay Que es la segunda parte del título Abandonado Vale chicos Y ahora vais a entender por qué Con lo que chicos, esto sí Ahora sí os dejo la partida entera Y espero que os guste Esta pedazo de partida Que me marco en COD 4 Remasterizado O sea que Adelante vídeo Muy buenas chicos Soy Garidri Y estamos un día más en COD Modern Warfare Remasterizado Estamos en el mapa de Witwork Y a ver chicos Si nos sacamos Una de esas partiditas Épicas Que tanto os gustan Ya sabéis Voy con la boss 14 Desde que La conseguí Vale chicos Ya sabéis Que la he conseguido Pues con el tema de Los... Bueno Las piezas estas Que se desbloquean Y chicos La verdad es que estoy Súper contento Con esta boss 14 Es una de las mejores Por no decir La mejor arma Tiramos una piñita por ahí A ver Vale Nada No hemos hecho nada Vamos a esperarnos un poquito Por aquí A que avance Los enemigos Y lo dicho chicos Boss 14 Para mi la mejor arma O sea Una de las mejores Por no decir la mejor Tal y como os he dicho Ya que chicos Estoy flipando Este arma Es una verdadera Chetada O sea Carga mucho más rápido Que otras Con lo que chicos Yo os recomiendo Que si tenéis que desbloquear Desbloqueéis Este arma Mira Viene uno por ahí Por el fondo seguro Vale Ahí lo tenemos chicos Y venga Vamos a empezar ya A jugar un poquito Ahí viene otro Perfecto Dos bajitas Y por ahí Seguro que vendrá alguno A ver A ver Vamos a aguantar Vale Aquí tenemos otro Que me han quitado Aquí hay dos Oh Uno por el otro Me matan Vale chicos Reaparecemos Vamos a tirar una piñita Ahora si que ya están avanzando Con lo que Uy Hola Que rabia Vale Chicos Volvemos Oh Doble Con la piñita Chicos Doble baja Que me acabo de marcar No está nada más Esperamos una cegadora Ya que ahí hay uno Vale Me acabo de cegar yo Madre mía Vaya comienzo Vaya comienzo Vale Por ahí nos vienen Dos Vamos a ver Vale Matamos a uno Matamos a dos Perfecto Nos acabamos de hacer una doble Otro Tres bajas Chicos Y nos sacamos El ataque Aéreo Vamos a ver Recargamos Y vamos a lanzarlo Chicos Míralo Vamos a lanzarlo por ahí Y fijo que nos cargamos un montón En este mapa Chicos Con el ataque aéreo Me cargo mucho Aunque viene uno por ahí Vamos a aguantar un poco Vale Doble baja Otra más Madre mía Chicos Lanzamos el helicóptero Nos acabamos de hacer Una triple baja Impresionante Y Vamos a ir ahora si A saco Chicos Ya que Les estamos dando Para el pelo 28 Chicos Y a partir de aquí Mira otra baja Que se ha hecho el helicóptero Otra más Que me acabo de hacer Con una piñita Madre mía Vale Me matan Volvemos Vale Viene uno por aquí Vale Perfecto Vamos a ver No, 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 no Este no me ha visto Vale Menos mal Que lo ha avanzado El enemigo No, 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 no Acaban de matar Reaparecemos Vale Otra baja del helicóptero Volvemos a tirar otra piñita A ver si hay suerte Vale, vale, vale Vienen por aquí Están bien en por aquí Aguantamos Vale Nos salimos Salimos Ahí tenemos a uno Perfecto Nos hagan destunear otra vez Vamos para atrás Aquí nos quedamos Vale No nos ve nadie Ahí al fondo hay Ahí hay uno Madre mía Que no mato a ninguno Por favor Vale, recargamos Que me había quedado sin balas Tiramos una Cegadura No, 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 no Uy, uy, uy De que me matan Vale Este, perfecto Vamos a ver La verdad es que vamos 37, 12 Le estamos dando Una verdadera paliza No viene nadie ¿Cómo puede ser? Que no venga nadie Vale, aquí tenemos a uno Vale, y nos mata Perfecto Volvemos 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 ¿Cómo puede ser? Vale No me digas Vale ¡Ole! Otra Otra vaja con la piña Chicos Esto es impresionante Vale, ahí tenemos a uno Hemos visto ahí a uno Vamos a subir por aquí A ver Vale, ahí tenemos a uno Vale, míralo Otro por ahí Perfecto Doble baja Lanzamos UAV Uy, que me matan Vale Vale Tres Otra Cuatro Oh Ha sido asistencia Me la han quitado Qué rabia Vale Ahora sí Lanzamos el UAV Vamos a ver Me parece que se ha ido Mucha gente de la partida Pero por qué pasa siempre esto Cuando me estoy sacando Una buena partida Qué rabia me da Vamos a ver Tiene pinta de que O sea Solo hay dos puntos En el mapa Oh, me la acaban de quitar Míralo Ahí hay otro También me la han quitado Qué rabia Vale, ahí hay otro Este sí Perfecto Acabamos de sacar el ataque aéreo Pero tengo un problema Que no lo voy a tirar Porque Solo hay dos Solo hay dos Pero chicos Pero por qué hacéis esto Si os ganan Os ganan Pero no abandonéis las partidas Madre mía De verdad Vale Venga Seis bajas Vamos a ver Y yo con el ataque aéreo Aquí Pero vamos Esto es una tontería Tirarlo Porque a saber dónde está Míralo Vale Perfecto Acabamos de sacar el helicóptero Esto sí que lo lanzo Por lo menos que haga algo De fire ninja el helicóptero Madre mía Míralo Perfecto Trabaja Pero esto así No tiene sentido Que me van a matar Encima me van a matar Hay dos solos Y me van a matar Vale Ahí no hay nadie Vale Con el apoyo Del helicóptero Míralo Oh Qué campero Estaba detrás mío En la escalera Debajo de la escalera está Pues vamos a ir para ahí No Garidri Es en el otro lado Vale Vale Vamos para ahí Pero vaya tela Chicos O sea De verdad Lo digo muy en serio A mí también hay veces Que me ganan Pero por eso No me tengo que ir De la partida Vale Otra baja del helicóptero Por lo menos Mira que vaya haciendo Fire ninja el helicóptero A ver Vamos a disparar Míralo Estaba ahí Qué campero Seguía debajo De la escalera Aunque pobre Aunque son solo dos Vale Vamos a recargar Recargamos A ver Vale No Míralo Aquí se ponía el tío Vale Os acabo de enseñar un sitio Para que no lo sepan No lo uséis No lo uséis Porque esto de campear No, 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 no Chicos Hay que jugar Hay que Hay veces que se gana Hay veces que se pierde Vale Mira El enemigo se ha sacado El UAV O sea que mira Encima Algo van matando Vamos a ver Bueno Ahora nos están viendo Con lo que juegan Con ventaja Aunque Bueno Son dos solo Vamos a subir aquí arriba A ver Si los vemos Mira Por ahí han tirado Eso Con lo que deben estar Por ahí Vale Ahí no puede ser Que se hayan escondido Aquí sí que hay uno El humo Nos va a despistar ¡Oh no, no, no! Vale Lo tenía justo detrás Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya está puntito Vamos 69-22 La verdad es que llevamos Bastante tiempo Como os he dicho chicos Esta partida A ver Espero que acabe Por bajas Ya que si no chicos Va a acabar por tiempo Y me daría muchísima rabia Con la partida tan buena El problema es que ahora Se nos ha ralentizado bastante Normal Míralo Que campero Bueno Se lo vamos a perdonar Porque son Cuatro personajillos Son dos tipejos Los que están ahí Jugando pobres Y aguantando Con lo que se lo vamos a perdonar Pero chicos Eso no se hace Vamos a tirarle por ahí Una piñita A ver si lo pillamos Por casualidad Vale, no No lo hemos pillado Vale, ya no está Ya se lo han cargado Con lo que Vamos a ver Vamos a ver Si alguno de Nuestros compañeros Dispara O yo me lo encuentro Yo creo que habrán Reavarecido por el otro lado Vamos a ir para allí Ya que estoy seguro De verdad ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia El tema Con lo animada Que estaba la partida Con lo bien que estábamos jugando Y como se ha ralentizado esto Acaban de tirar otra vez El humo aquí a la derecha Con lo que vamos a ver Si por detrás Mira, lo está ahí Está ahí, está ahí Lo acabo de ver Vale, lo acabo de stunear Yo mismo Pero lo acabo de ver Está ahí al fondo Vale, ya la han matado O se ha ido O yo que sé Que ha pasado Recargamos Chicos Y la última Bajita Perfecto Nos acabamos de hacer La última baja Como siempre chicos Espero que os haya gustado Compartidlo con vuestros amigos Darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal Y chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao amigos Chao amigos